¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo donde hablaremos de un marsupial procedente de Australia muy poco conocido, el Wombat. Antes de empezar te invito a suscribirte para que vayas viendo todos los vídeos que subo, y si te gustaría que hablase de algún animal en particular, déjame un comentario y me pondré a ello. El Wombat pertenece a la familia de los marsupiales y se ubica exclusivamente en Australia. Se extiende por diversos sitios como sabanas, bosques o zonas de matorrales, pero en general habita en zonas con un clima templado, ya que este animal no tolera nada bien el calor. La apariencia de este animal es muy parecido a un pequeño oso muy musculado y de patitas cortas, pero el Wombat no guarda ninguna relación con estos. Aunque es un animal principalmente nocturno, suelen aventurarse durante el día a buscar alimento o a investigar. Aún así, no es fácil ver a un Wombat, aunque dejarán rastro de que han pasado por ahí, ya que hacen agujeros debajo de las vallas y sus excrementos son muy característicos, tienen forma cúbica. Aunque es un animal que se toma la vida con mucha calma, a la hora de correr puede sobrepasar fácilmente la velocidad de una persona. Es herbívoro. Además de hierba, se alimenta de juncos y raíces que se encuentran en el suelo que es donde desarrollan toda su vida. El Wombat, gracias a sus fuertes garras y sus dientes delanteros, que están muy desarrollados y se parecen a los de los roedores, excava grandes y extensas madrigueras en la tierra para vivir. El peso del Wombat es de unos 39 kilos. De largo, mide un metro aproximadamente y es muy corpulento, siendo la hembra un poco más pequeña. Como método de defensa bajo tierra, el Wombat aplasta contra el techo del túnel al invasor hasta que éste deja de respirar. A la hora del cortejo, el Wombat tiene una actitud muy curiosa. Cuando detectan a una hembra en celo, la persiguen hasta que ésta se cansa y la alcanzan. El Wombat morderá su trasero, la agarrará con sus patas y la volteará violentamente para así montarla. La gestación durará unos 20 días y durante 6 meses la hembra mantendrá a su pequeño en la bolsa hasta que se acabe de desarrollar. El pequeño no se independiza hasta los 20 meses de edad. Este animal tiene un metabolismo muy lento, tanto que hacer la digestión le lleva 14 días, aunque también hay que decir que tarda en comer entre 3 y 8 horas. Tener el metabolismo lento le da una experiencia de vida muy alta. El Wombat es el marsupial más longevo, pudiéndole llegar a los 30 años de vida en cautiverio. Los principales depredadores del Wombat son el demonio de Tasmania, rapaces y perros. El Wombat puede llegar a causar daño a los terrenos de los galaderos por todas las zonas que escava, y al hacer agujeros en las vallas de los corrales, los animales pueden acabar escapando. Aún así, es una especie protegida por ley en todos los estados de Australia, así que no corre peligro de extinción. Como podéis ver, es un animal muy curioso y diferente. Dan ganas de abrazarlo y no es nada agresivo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjame un like y si quieres que hable de algún otro animal, dímelo. Un abrazo y muchas gracias.